No te pierdas el gran encuentro futbolístico, el gran encuentro futbolístico, los dos grandes equipos que representan nuestra ciudad, nuestra ciudad, nuestra ciudad. Club Deportivo Acajutla vs AD Acaxual, se enfrentan este sábado 21 de noviembre a las 3 y 30 pm en Cancha de Cepa, es ahora cuando parece que podrían equilibrarse las fuerzas, un partido entre ambos, muestren sus almas para que luchen y poner en alto a Cajutla, que mejor que un derby, partido que años atrás ha tenido de todo. Asiste y apoya a estos equipos que representan nuestra ciudad, colaboración 1 dólar, socios, niños y adultos mayores entran gratis. Derby